Nunca he sido un lobo feroz Soy aún más feo, ya no me queda nada de corazón Ahora soy depredador de cada presa que veo Porque el mundo sí me ha hecho vacío por dentro Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro Soy un delincuente con los sentimientos Porque todo me da igual, me da igual Me da igual No soñaba con ser un dios Solo ser uno más en este juego No quedan fichas ni tampoco ilusión Solo tengo una misión, la de salvar mi pellejo Nunca he sido un lobo feroz Yo siempre fui ese patito feo Que se escondía bajo un caparazón Guardaba su corazón Y que creía en los cuentos Porque el mundo sí me ha hecho vacío por dentro Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro Soy un delincuente con los sentimientos Porque todo me da igual Porque me lavo las manos, yo me desentiendo Solo barro mi parcela, me da igual lo vuestro Soy un delincuente con los sentimientos Porque todo me da igual Y cada uno por su lado Si hace igual En vez de tendernos la mano Si podemos nos la pisamos ¿Y para qué nos arrojemos? Si sabemos que todo es falso Porque el mundo sí me ha hecho vacío por dentro Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro Soy un delincuente con los sentimientos Porque todo me da igual Porque me lavo las manos, yo me desentiendo Solo barro mi parcela, me da igual lo vuestro